Música Un rostro aturdido en el pelo de la ciudad Para silenciar y para vos el misterio de la fe La obra misionera y guaraní dirigida por Luis Marinoni Se convirtió en el espectáculo más importante de toda la Semana Santa Una invitación que cada año redobla su apuesta Y se afirma como un gran atractivo artístico en la capital provincial Música Expectantes ya en estos últimos momentos, últimos ratos Del todo lo que significa esta preparación O sea, esto implica una producción muy grande De muchos artistas en escena Artistas de toda índole Que se congregan en un espacio en común Que es ofrecer a su gente, al público Un espectáculo dentro de esta área de Semana Santa Este momento religioso que vivimos Tratar de volver a nuestra historia A lo que somos nosotros Desde una obra que nos pertenece Que es misionera Que parte desde este lugar Y que se hermana con los distintos países Como años anteriores Arcano convocó a bailarines Actores locales y técnicos Para que sean los protagonistas del espectáculo Música Nosotros estamos hablando de 115 artistas en escena En escena significa delante O sea, en el escenario también significa detrás Toda la gente que está trabajando Desde la parte de vestuario Producción de maquillajes Iluminación Sonido Toda esta gente que está detrás del escenario También son artistas para nosotros Porque de hecho tienen que conocer la obra Como la conoce el bailarín Como la conoce el actor Así que somos 115 los que estamos en total 93 son los que están a la vista Y todos los demás están detrás El escenario tiene como marco a la Catedral de Posadas Donde transcurren los más de 10 cuadros De la puesta en escena Tenemos escenas que tienen que ver con Brasil Con Paraguay Con Argentina Con Bolivia también Así que estos últimos momentos Siempre para nosotros son muy importantes Ya que entramos en este clima de verdad Los ensayos son una cosa Pero vivir este día ya pronto Ya en minutos Para comenzar esta entrega Es ahora Debemos sentirnos orgullosos De esta obra hecha por un posadeño Para los posadeños Para los misioneros Y por qué no Para el país y el mundo Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Y estás a mi lado Para llevarme Y guiarme Señor Ten piedad Cada año que lo hacemos Lo mejoramos Mejora la cuestión interpretativa La tarea interpretativa De los bailarines De los actores De los músicos invitados Del coro Toda esta gente que interviene En esta obra Mejora también la cuestión técnica La iluminación El tratamiento escénico Tratamos de que el producto Vaya evolucionando Bienvenido sea el tiempo Que nos permite Que podamos ir creciendo Arcano de Viernes Santo Se convirtió en un clásico De la capital misionera La gente sabe Que tiene el espectáculo De Arcano de Viernes Santo El viernes Y que puede venir A disfrutar De este espectáculo La iniciativa De la municipalidad El Espíritu Ha sido esto De que se pueda relevar La tarea de los artistas Independientes Nosotros somos todos Artistas independientes Que trabajamos de pura pasión Que podamos mostrar Reunir a toda esta gente Algunos bailarines Que forman parte De la elenco estable De la compañía de arte Y otros La gran mayoría Que vinieron invitados O que vinieron por la audición Porque se hizo una audición Para tomar a toda esta gente Estamos contentos De que así sea De que el crecimiento De la ciudad No sea solamente A partir de nuestra costanera De nuestros espacios Tan hermosos Que tenemos ahora Sino también De que la gente Pueda distinguir De que tiene Una actividad cultural Intensa Interesante En la ciudad Para eso Estamos trabajando Gracias Gracias Gracias